Por ejemplo, la persona haitiana está llegando, que es de Naciones Unidas, es un funcionario de Naciones Unidas, tiene un seguro privado, está siendo atendido bajo esa premisa. Si aquí empieza a haber un aumento de casos y ocupamos incluso disponer de los servicios privados, lo podemos hacer como país y créanme que no vamos a poder jamás hacer ese tipo de aceptaciones, bajo un convenio previo ya humanitario en el caso de las Naciones Unidas. Ahí ya tendríamos que disponer todo lo que tengamos a mano para poder atender la situación que tengamos internamente.